El cáncer de mama es uno de los que mayor supervivencia tiene, pero para conseguir que su incidencia siga bajando, es fundamental que la sociedad esté concienciada de la importancia de la prevención y la realización de pruebas de cribado de forma periódica. La Asociación Española contra el Cáncer organiza anualmente diversos actos para conmemorar el Día Mundial contra este tipo de cáncer. En Castellón, los actos se han centrado en la Plaza Mayor, donde los integrantes de la asociación han repartido globos, trípticos informativos y gafas de color rosa, el color de la lucha contra el cáncer de mama. Es importantísimo para concienciar a la población en general que lo que tenemos que hacer es ir a hacernos todas las pruebas y el diagnóstico precoz porque es la base del éxito de todas nuestras campañas. Sobre todo afluencia de gente para que se unan, podamos hacer una cadena humana y así poder todos lanzar un grito de esperanza al cáncer, que por supuesto estamos en ello y nos faltan muchas subvenciones, hemos de inventar muchos actos sociales para sacar dinero y espero que la gente responda. La asociación tiene un programa específico dedicado a la mujer diagnóstica de cáncer de mamá, que se llama Mucho por Vivir, y el programa abarca desde el apoyo psicológico, desde el diagnóstico de la enfermedad con una terapia individual y luego abarca todo el tema de la terapia de grupo, la sexualidad, la autoestima, la autoimagen, formamos voluntariado testimonial, incluso el programa abarca también una parte de inserción laboral. Muchas de las mujeres asistentes a este acto están o han estado afectadas por esta enfermedad. Superar un cáncer de mamá es un reto que cuesta asumir, pero que se supera mejor con la ayuda de otras personas afectadas y del entorno familiar. La asociación ayuda muchísimo. Lo que pasa es que yo, como ser enfermera, al estar metida en este mundo y al haber ayudado a tanta gente como yo, pues eso me sirvió para fortalecerme un poco, ¿no? Y entonces cogerlo como una cosa más que te da la vida y que hay que superarla y con mucho ánimo y animar a los que tienes alrededor para que no se depriman. O sea, porque también es importante que los que tienes a tu alrededor pues no te sientan como que tú estás mala y, ¿sabes? O sea, tú tienes que hacerte un poco también la fuerte y sobre todo decirlo, decirlo, porque hay gente que parece que tener un cáncer de mamá es como un pecado. Según datos de la Consellería de Sanidad, se han detectado cerca de 11.700 cánceres de mamá desde 1992, año en el que se inició el programa de cribado en la Comunidad Valenciana. La mayoría de estos tumores han sido detectados en estadios precoces, lo que ha permitido realizar tratamientos quirúrgicos menos agresivos y con altas posibilidades de curación. De hecho, en los últimos años se ha podido constatar un descenso de la mortalidad por cáncer de mamá de un 27%, de modo que la tasa de mortalidad ha pasado del 23,7% por cada 100.000 mujeres en 1996 a 17,3% por cada 100.000 mujeres actualmente.